Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida por aquí Clara Elena nueva vez. El día de hoy les traigo uno de sus mensajes que era costumbre en mi canal cuando inicié el canal hacerlo todas las semanas. Por eso le llamé el mensaje positivo de la semana. Hoy vamos a tener mucho ruido en el ambiente porque están todos los perros activados. Es sábado, hay vehículos moviéndose en el área, están sonando los coquilles y además va a comenzar a llover ya mismo. Así que por favor, pues enfráquese un poco más en escuchar lo que yo digo. Tengo que decirles que en los ruidos que tenemos alrededor. Bueno, el día de hoy yo quiero hablar de un tema que ha estado andándome por la mente. Ustedes, yo les decía antes cuando hacía mucho este mensaje positivo de la semana que depende mucho mi mensaje positivo de la semana de qué cosa llegue a mi mente. Usualmente después que yo hago una meditación o en este caso como estos días han sido días en que yo he dormido muy poco. Y cuando les digo muy poco, muy poco. Lo que probablemente cualquier persona estaría en el hospital de no dormir tantos días corridos como ha sido mi caso. Así que si me ven un poquito apagada, probablemente es por eso. Pero nada, apagada, yo es muy difícil verme apagada. Yo siempre estoy más o menos en el mismo estado de ánimo, más o menos. Y de eso vamos a hablar un poco a continuación. El día de hoy voy a hablarles mucho de este ambiente hostil en que estamos viviendo. Yo escucho mucha gente decir que me pasó tal cosa, estaba en el tráfico, alguien me gritó o algún familiar, yo le dije alguna cosa, le hice algún comentario y me contestó de manera agresiva. O simplemente nos tropezamos con lo que es nuestro día a día aquí en YouTube, que son los haters. Yo he aprendido a entender un poco los haters. No necesariamente quiere decir que yo los apruebe. No es que los apruebe porque ninguna actitud que sea hostil para mí es como que aceptable en el aspecto de que no es algo que yo voy a endosar. Yo no estoy de acuerdo con que una persona sea hostil con nadie. De hecho, yo no practico esas cosas. Cuando a mí, como ser humano normal que soy, me siento mal por algo, trato de no ser una persona hostil o crear un ambiente hostil. ¿A qué me refiero? Si acaso es necesario, pues les dejo la descripción exacta de la palabra hostil. Nosotros estamos viviendo en un ambiente pesado. Y esto ha traído como consecuencia, y es una historia muy larga de contar, ¿Por qué hoy día la gente está tan agresiva, está tan molesta, está tan inconforme? ¿Por qué la gente hoy contesta cualquier mínima tontería con agresividad, con hostilidad? ¿Por qué comenzamos a ver esta expresión o este nombre de haters como que es algo parte de nuestro día a día? Y realmente se ha convertido en eso. ¿Por qué? Porque hay mucha presión, el tiempo ha ido pasando, se han ido agregando algunas cosas a lo que es la vida diaria de los seres humanos. Y al contrario de lo que pensaría mucha gente, esas cosas que son lo que es como que el avance, ¿no?, de nuestra humanidad, crea hostilidad. ¿Qué crea hostilidad? Vemos la televisión, la televisión, las películas todas son agresivas. Es muy difícil encontrarse con una película que sea, pues, que constructiva o algo que te dé paz. Es todo lo contrario, armas, asesinatos, cosas que tienen que ver con ira. Otra cosa, al paso de lo que el planeta ha ido más o menos evolucionando, se da el caso de que, bueno, estamos siendo gobernados por personas que no tienen esa sensibilidad, porque se ha ido perdiendo mucho eso. Y entonces también vivimos en un mundo donde hay protestas constantes. Usted pone las noticias y lo que usted va a ver es muchas, muchas protestas en todo el planeta. No estamos hablando de un país específico, aunque tenemos países específicos donde vemos que hay mucha violencia en las calles porque la gente está hastiada y eso está pasando mucho. Otros factores que se han ido agregando a todo esto es el mismo problema que tenemos con el tiempo, con lo que es el weather, con lo que es el calentamiento, llamado calentamiento global. Y todo eso ha ido ocasionando que muchísimos países, por ejemplo, usted tal vez tiene planes. Usted dice, en verano me voy a ir de vacaciones. Y resulta que en verano o vino un tornado, que vino un huracán o no sé qué cosa. Usted está viendo mucho todo eso, es algo que también tiene mucho que ver. Otro factor, tenemos ese acceso tan directo a la información que no teníamos antes. Y eso provoca que usted se entere de cosas que tal vez antes usted no se enteraba. Hablamos mucho de lo que es la violencia a la mujer. Y yo tengo un video que lo he estado pensando hace tiempo para hablar al respecto. Yo tengo mucho que decir al respecto. Porque, pues, a mí me ha tocado vivir, no quedarme sentada mirando ver pasar. Las situaciones de los demás. Y han pasado cosas que no son tan positivas, otras que lo son mucho. Para mí siempre, yo saco siempre algo de las experiencias por las que he pasado. Y han sido muchas experiencias fuertes. Pero yo he tratado de asimilarlo de la mejor manera a lo que yo invito a todo el mundo a hacer eso. Pero regresando a nuestro tema básico del día de hoy, es un ambiente hostil. Porque todo cuanto nos rodea nos lleva a ese camino terrible. Y bueno, los medios, como les decía, hoy tenemos todos los medios del mundo para enterarnos de cosas que antes no llegaban. No era información que llegaba tan fresca y no tan constante. O sea, si aquí, si matan un mosquito en China, en el Caribe se sabe al segundo de haber matado el mosquito. ¿Entienden? No es como antes. Antes, por ejemplo, nosotros nos enterábamos que en China matan a palos en una feria que se hace a los perros. Y luego se los comen. Y eso es fuerte para muchas personas muy sensibles. Es muy fuerte escuchar esas cosas así. Entonces, aparte de eso, usted escucha que en tal sitio están protestando, que mataron 20, que mataron 30, que hubo un temblor. Y el temblor, lamentablemente, se llevó muchísima gente, que hubo todo eso. Todo el mundo no está en la capacidad de tomar la información y procesarla. Yo les hablo mucho a ustedes, les he hablado desde siempre, de lo que es Peace and Love para mí. Y siempre invito a todo el mundo a que trate de llevar eso a su vida, a su vida diaria. Porque con esos dos ingredientes usted puede lidiar mejor con las cosas. No quita que usted tiene un día que se levanta. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo y siempre les digo, pongo mi ejemplo, porque yo no tengo derecho a utilizar los ejemplos de los otros como si fueran míos, porque nadie aprende en cabeza ajena. Y de eso vamos a hablar un poquito también. Por ejemplo, yo tomo mi, mi, lo que es el ejemplo de lo que yo hago con todo esto. Toda esta información que a veces llega de golpe. Y la gente lo que hace es tomar esa información, montarse como que en ira, convertirse en personas hostiles, que es de lo que estamos hablando hoy. Y entonces viene alguien de momento que no tiene nada que ver con el tema y le dice, le hace alguna pregunta o le dice, ¿cómo tú estás? Y la persona reacciona de una manera terrible. No sé si les está pasando a ustedes que uno va a lugares donde dan servicios. Estamos hablando que usted va a un restaurante o a un fast food o usted va a pedir un servicio gubernamental y la persona que lo atiende lo trata con hostilidad. Que a veces usted se pregunta, ¿qué rayos te hice yo a ti para que tú seas hostil conmigo? No, usted no le ha hecho nada a esa persona. Simplemente esa persona no procesó ese proceso, valga la redundancia, que tuvo en su día a día. Se levantó, prendió la radio, escuchó actos de violencia, qué sé yo, su hijo vino de la escuela y le dije, me peleé con un amiguito, el amiguito me grabó en un celular y lo pusieron por la televisión, lo pasaron en el salón de clases. Todo eso se va acumulando y entonces ahí es donde viene la situación difícil. Y usted ve a veces en las noticias que le dicen, hay una persona que mató a otra, pero los vecinos dicen que era una persona muy amable, que era una persona que no era violenta, que nunca tuvo problemas con nadie y tal vez simplemente fue que ese día esa persona no pudo procesar toda la información que estamos viviendo hoy día que llegó de golpe. Entonces, en mi caso, regresando a lo que le decía, cuando yo me siento agobiada porque el entorno me ha traído demasiada información, mi cerebro, que es una computadora como el de ustedes, procesa todo eso, entonces vamos a buscar la forma en que cuando la información llegue y usted sienta que está agobiado porque llegó demasiada información, demasiada influencia negativa a su vida, aproveche. Es un buen momento para detenerse. Yo usualmente me aíslo. Estos días yo he estado un poco aislada, primero porque he estado con unos problemitas de salud y aprovecho. Estoy un poco aislada. Es un buen momento para procesar. Usualmente yo tomo una frase o un pensamiento en la semana, que fue una de las razones por las cuales elegí hacer el mensaje positivo la semana cuando comencé el canal y un largo tiempo después todavía, pues como este, lo traigo de nuevo porque ayuda. Ayuda a usted decir, ok, yo esta semana va a ser una semana en que voy a darle prioridad a que mi estado de ánimo sea uno lo más calmado posible. Sí, señor, usted puede hacerlo. ¿Cómo usted puede hacerlo? Aléjese un poco. Aléjese un poco del entorno. Usted no puede correr de su casa porque es donde usted vive. Usted no puede salir corriendo de su trabajo porque es donde usted produce lo que sería el dinero que le sirve para sus alimentos y su manutención, ¿no? De su día a día. Usted no puede alejarse de sus hijos ni de su esposo, pero usted puede crear un espacio para usted. El famoso minuto de silencio que yo le hablé en otro video. Hay un ratito que extiéndalo, que sea más de un minuto. Si usted tiene la oportunidad, siempre va a haber un rincón donde usted puede irse y ahí simplemente no hacer nada. No haga nada. Tómese ese tiempo para enfriar esa parte interna suya. Nosotras, las que nos toca estar aquí en YouTube o en cualquier plataforma social, nos va a pasar Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp inclusive, que es el culpable de muchísimas de estas cosas, Whatsapp, YouTube. Usted ve a la gente hoy enfrentándose en Whatsapp. Tú me dices, yo te digo, tú me devuelves, yo te mando una foto, tú me devuelves la foto, o simplemente intercambiando información que es fuerte, que es complicada, y esa información que llega así de golpe siempre afecta. Cuando eso ocurre, usted no tiene por qué abrir su Whatsapp por un buen rato y trate de procesar la información que llega de manera fría. En el momento todo le crea a uno como que un malestar, todas las cosas que llegan que no son positivas. Pero al ratito usted puede tomar esa información y una información que parece una brasa de candela, de fuego en su mano, usted la puede con esta mano enfriar, porque los seres humanos tenemos esa capacidad. Yo veo películas, yo veo televisión, yo entro a ver información en algunos medios, algunas plataformas, yo veo YouTube, pero fíjese que yo siendo YouTuber, tengo tiempos en que le hago así a mi cuerpo y lo saco un poco de todo eso que es YouTube, porque usted y yo sabemos que aquí se manejan muchísimas cosas fuertes, negativas. En muchos casos yo me tropezo a veces con videos de compañeras y sé que están guerreando entre sí y son compañeras que yo les tengo, pues, ¿cómo decirlo? El respeto que un ser humano le debe tener a otro. O sea, yo no soy nadie para determinar si ella es más buena que aquella o que ella es más mala. Yo no soy nadie para eso. Lo que sí yo puedo hacer es alejarme de esas confrontaciones, porque esas confrontaciones a la corta o a la larga, lo que están provocando, es un malestar que puede traer incluso problemas serios de salud. Entonces, haga un espacio para usted, siempre. No importa si usted tiene 20 niños, un esposo gruñón, o usted tiene un jefe que es terrible, usted siempre va a tener un espacio, hasta cuando usted va al baño. Este es un buen momento para usted decir, ok, este es mi espacio y yo voy a hacer luego un video sobre eso. Yo siempre digo que les voy a hacer videos sobre algo de meditación. Pero como que es algo tan personal que se me hace un poco complicado. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo meditación, yo inhalo paz y exhalo todo lo que es la tensión del día, todo lo que me molestó en el momento, yo lo exhalo. Yo tiendo a hacer ese ejercicio, me es muy válido. Inhalo lo que yo quiero. Yo quiero paz o yo quiero lo que sea. Y exhalo ese pensamiento tan negativo. Es tan importante el respirar y soltar esas cosas que cuando se hace meditación, mucha gente no sabe que usualmente lo que usted exhala, cuando usted respira, por eso la gente debe respirar bien, usted exhala dióxido de carbono, que en su cuerpo es dañino. Entonces, cuando usted, incluso cuando usted está tenso, mucha gente no lo sabe, cuando usted está muy tenso, cuando usted está sobrecargado de información, usted no exhala bien. Usted usualmente respira de manera corta o se entera, no sé si le ha ocurrido a usted, en determinado momento usted dice, como que estaba agarrando el aire y no se dio ni cuenta. Fíjese que cuando usted hace, usted inhaló, pero soltó muy poco, exhaló muy poco. O sea, todo eso se está quedando dentro de usted. Y en este ambiente tan, pero tan hostil que estamos viviendo, es momento de sacar ese espacio. Inhale y exhala. Inhale paz y exhala todo lo que es tensión. Inhale paz y suelte todo eso que le está cargando su organismo y que le está dañando. Usted puede muy bien decir, inhaló paz y exhaló toda la tensión del día, por ejemplo. Y trate de exhalar bastante. No se quede con parte de ese aire que la ahoga encima. Yo quise hacer este video precisamente porque hoy salí a la calle y estaba observando cuán hostil es el ambiente hoy día en nuestras calles. Y entonces prende el radio del vehículo y escucha gente siendo hostil con los demás. Usted sube su, en mi caso, su YouTube, porque usted quiere ver cómo va su canal y eso, y se va a tropezar que hay haters moviéndose de aquí para allá y de allá para acá y tropezándose con la gente. Porque hay mucha hostilidad y mucha gente descarga. Todo eso que tenemos dentro lo descarga de la peor forma y es tocando con todo ese dióxido de carbono sobrecargado y envenenado de información negativa en los demás. Practíquelo usted. Hágalo por usted, por su salud y por la gente que lo rodea, que a veces tiene que lidiar con su hostilidad cuando ellos no tienen nada que ver con lo que ha provocado esa hostilidad. De hecho, a veces hay personas que dicen, ¿y por qué yo le contesté así a esta persona? ¿Por qué yo fui hostil con esta persona si no me hizo nada? Y es porque usted está cargado de muchísima información negativa que usted no le ha dado salida. Y eso se está convirtiendo en una montaña en su cabeza, en su cerebro, en su cuerpo, que lo va a llevar a un estado crítico de salud porque esas cosas terminan en los famosos ataques de ansiedad que hoy día, no sé si se han dado cuenta, casi todos tenemos ataques de ansiedad. Yo, por ejemplo, reconozco cuando estoy comenzando a tener un ataque de ansiedad y hago algo que es maravilloso, detenerme. Cinco minutos, tres minutos, dos minutos. En mi caso, yo trato siempre de que sea todo el tiempo necesario para mí, para entender qué es lo que está pasando y por qué estoy tan cargada y que es tiempo de soltar. Y esto lo estoy haciendo además porque yo hace aproximadamente, después que vine de mi país, estuve en mi país, poco tiempo, pero estuve, pude estar con mi familia, regresé y después de estar durmiendo como bebé en casa de mi mamá, regreso y noto que no estoy durmiendo, pero para nada. O sea, estoy durmiendo como una hora, si acaso, eso es bien dañino. Eso me dice que era momento de detenerme un poco porque eso tiene de alguna manera que ver con algún ataque de ansiedad porque no hay ninguna razón por la cual usted no esté durmiendo bien. A menos que usted no tenga una condición física que le impida. Yo siempre he tenido problemas desde niña con dormir, pero no al punto de no dormir. Entonces nosotros sí podemos saber qué está pasando con nosotros y detenernos y decir, ok, es momento de exhalar. El exceso de información negativa que ha llegado a tu vida que te está lastimando o todas esas cosas que a veces nosotros mismos no nos queremos decir. Dígase las cosas. Dígase a usted. No espere a que nadie venga a contarle. Dígaselas. Y trabaje con eso. Inhale paz y exhale todo lo negativo que puede estar encargándose de su vida de la manera menos, menos positiva. Y los que son haters, que andan por ahí o donde quiera, es como patear una lata vieja en el camino. Los haters son personas que descargan todo eso de esa forma, llegando donde usted, intentando dañarlo. Porque ellos no tienen otra forma de descargarse, que yo los invito a que lo hagan porque es excelente. Usted también saque de usted todo eso que lo está envenenando para que no vaya por ahí soltando veneno y hostilidad para con los demás. Y para que no le tire el carro encima a alguien en el tráfico. Y para que no le grite a la persona que vino a buscar un servicio, le grite a la persona que le está dando un servicio. Es bueno para la salud, es bueno para sus relaciones con las demás personas y es bueno porque respirar paz y saber que su respiración, yo esto se lo digo mucho a mi compañero José, que a veces lo oigo atascado en la respiración y suelta el aire. Y yo le digo, no estás respirando bien, necesitas inhalar. Y exhalar, porque la naturaleza es maravillosa y la creación mejor. La naturaleza es parte de la creación. Y si usted inhala aire puro, el que usted pueda, que ya vivimos en una sociedad que no queda mucho, pero hay aire que usted inhala, que necesitan sus pulmones, y usted exhala dióxido de carbono. Que con ese dióxido de carbono se vaya toda esa negatividad que lo está cargando mucho y lo está afectando. Hágalo, que funciona, ayuda muchísimo y usted va a sentir como que se está quitando muchísimas libras de enzimas sin hacer dieta. Gracias a todos por su compañía, quería hablarles un poquito, me pasé, sé que he hablado por mucho rato. Espero que le haya gustado el tema que he traído sobre esta hostilidad que nos cubre el día de hoy, que abarca muchísimas otras cosas. Tengo unos cuantos temas que tienen que ver con mensajes positivos que si les interesa, pues los sigo haciendo en los próximos días. Si no, pues me dicen, como les digo siempre, este canal tiene mucho que ver con las cosas que a usted le gusta, pero claro, tienen más que ver con las cosas que a mí me satisface hacer. Entonces, en esa negociación entre ustedes y yo, sacamos lo mejor. Recuerde llenarse siempre de mucha, mucha peace. I love, 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 bye.